Yo soy Ana, Michael, yo soy Tomás, y yo soy Esteban. Psicodelia pop, rock utopico estoico, cumbia, sabrosura latina, ¡educado! Y si sos joven, tienes que saber el género, la vida se te calma, se te va, minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado con la vida, entonces luchas por vivirla. Psicodelia pop, rock utopico estoico, cumbia, sabrosura latina, ¡educado! Y nada vale más que la vida lucha por la felicidad, y la felicidad es darle contenido a la vida, Mi beso, tu cuerpo, tu espalda, mi karma saliva Que adentro te mueves muy lento Respalda tu aliento que tiñe de cuento las horas de vida Mi beso, tu cuerpo, tu espalda, mi karma saliva Que adentro te mueves muy lento Respalda tu aliento que tiñe de cuento las horas de vida Quí a darte un beso de limón Y tu boca me destrozó Quí a verte no pedir perdón Y tu cuerpo me resucitó Mi beso, tu cuerpo, tu espalda, mi karma saliva Que adentro te mueves muy lento Respalda tu aliento que tiñe de cuento las horas de vida Mi beso, tu cuerpo, tu espalda, mi karma saliva Que adentro te mueves muy lento Respalda tu aliento que tiñe de cuento las horas de vida Mi beso, tu cuerpo, tu espalda, mi karma saliva Que adentro te mueves muy lento Respalda tu aliento que tiñe de cuento las horas de vida Quí a darte un beso de limón Y tu boca me destrozó Y tu boca me destrozó Y a verte no pedí perdón Y tu cuerpo me resucitó Bailando, riendo, gozando Bailando, riendo, gozando, gozando, mi karma saliva Y tu boca me destrozó Fui a verte no pedí perdón Y tu cuerpo me resucitó Y se entregan